¡Buenos días niños! Bienvenidos a una nueva clase de Lenguaje y Comunicación. Siempre nuestro objetivo será desarrollar la comprensión, el vocabulario, la escritura y lectura de palabras y textos. En el texto de esta semana trabajaremos el vocabulario perezoso. La palabra perezoso viene de este mamífero que tenemos acá. Miren su pelaje, nos damos cuenta que es un mamífero. Este mamífero se llama perezoso, él vive en la selva y habita en las ramas de los árboles. Miren, ahí se nota que está acostadito en una rama. Y él baja una vez a la semana solamente, es muy flojito. Sus movimientos son lentos ya que tiene poca masa corporal. Sus brazos son largos y fuertes y miren sus garras, miren las garras, ahí se le nota, las garras que utiliza para defenderse. Y se dice que tiene una sonrisa permanente. Miren ahí su imagen, ustedes lo tienen en la página 5 de su libro, está dibujado y parece que estuviera sonriendo. Este animal se llama perezoso y de él viene la palabra que vamos a utilizar. Perezoso, flojo, descuidado en hacer lo que debe. A veces a nosotros nos dicen, ay que eres perezoso. Es como que uno tiene flojera, ¿cierto? Flojera de hacer las cosas. En el texto aparece en el poema, a mi burro, a mi burro ya no le duele nada, pero el muy perezoso durmiendo está en la cama. Es decir, por flojito se quedó en la cama. La siguiente palabra es pezuña. Pezuña, unas grandes y gruesas de las patas de algunos animales, como el burro o el caballo. Nuestro poema se llama El burro enfermo. El burro tiene pezuñas. En el texto dice, a mi burro, a mi burro le duelen las pezuñas y el médico le ha puesto en plasto de lechugas. La siguiente palabra es jarabe. Yo creo que este lo conocen ustedes, ¿cierto? Generalmente se sirve en una cucharita que viene en el mismo medicamento, ¿cierto? En la cajita. La cuchara, utilizamos la cuchara de la casa y generalmente es dulce y pegajosa. Jarabe se da a los niños, generalmente. Ya cuando ya somos más grandes nos da pastillas. Y se utiliza para curar enfermedades. A nuestro burro, el médico le dio jarabe de limón. Dice, a mi burro, a mi burro le duele el corazón. Y el médico le ha dado jarabe de limón. ¿Ya? Esas son las palabras de esta semana. Vamos a escuchar este poema, pero la vamos a escuchar en una canción, ¿ya? En la versión canción. La vamos a escuchar y luego nosotros la vamos a leer, ¿ya? En silencio ustedes la leerán y la profesora la leerá en voz alta. Y la vamos a comparar con la canción y vamos a recordar cómo es un poema, las características de un poema. Vamos a conversar en forma oral. Vamos a responder también algunas preguntas. Y finalmente terminaremos trabajando en la actividad 2 de la página 3 de la página 3 de la página 5. Y en la actividad 4 de la página 6, donde también tienen el ticket de salida, que es el que tienen que entregar. Es el ticket número 73, ¿ya? No se olviden de entregarlo apenas termine la clase. Ya niños, atención, los oídos bien preparados. Vamos a escuchar el poema hecho canción. Y luego lo vamos a leer. Os vemos.